¡Ay, hijito de mi vida! ¿Qué es todo ese reguero? Ahora sí le hiciste honor a tu apodo de Tornado. Mamita, soy un entreprenedor, un emprendedor, y voy a montar mi propio negocio. ¡Galletitas, Tornado! Mira, pruébalas. Vas a ver que son deliciosas, adelante. Y aguas que están calientes. Uy, 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 uy. Con cuidado, sóplele, sóplele. ¡Mmm, poquito! ¡Están exquisitas! Pero, ¿cuántas galletitas piensas hacer? ¿A quién se las vas a vender? ¿Piensas vivir de esto o qué? Mamita, mi papá me va a ayudar y además puedo vender afuera de la escuela de Diana. Y la idea es montar mi propio local. Y de ahí, ¡galletitas, Tornado! Endulzando el planeta. ¿Qué tal? Dianuca, nunca pensé decirte esto, pero llegó el momento de unirnos por el bien de Huguito. ¿Qué es eso de que va a hacer galletitas para vender? ¿Ahora ya es repostero? Yo lo apoyo completamente. Es mejor a que no haga nada. Hay que ver cómo le va. ¿Cómo me caes de mal, Dianuca? A ver, ¿por qué cerraste tu computadora cuando yo llegué? ¿No quieres que vea tu Face? Estaba revisando unos trabajos. Eso es todo.